¿Por qué hemos adoptado que 20 mil pesos es la recompensa por tanto estudio y por tanto trabajo? ¿Por qué defendemos tanto 20 mil pesos al mes? Cuando alguien gana 20 mil pesos al mes, se siente excitado y esponjado, pero aquí estoy yo para bajarte de las nubes y decirte que te felicito. Pero ganar 20 mil pesos al mes no es mucho dinero, es muy poquito. Ahora, desde el punto de vista del empleo, porque nos guste o no, mucha gente se encuentra aquí. Es una madriza ganar 20 mil pesos al mes, ¿sí? Aun cuando estudies mucho y te gradúes con muchos dices de calificación, tus papás te están matando de hambre, sí mi amigo, perdón, porque te va a costar un huevo llegar a 20 mil pesos mensuales. Y cuando los ganas te vas a dar cuenta que cuando te juntes con tu pareja, menos tu coche, y si tienes hijos, tu sueldo está aquí, y después se va a ser así de chiquito, y después ya no hay mucho dinero. Y ni siquiera hablamos de inversiones y de dinero para tu retiro, porque no te va a alcanzar. ¿Ok? Pero desde el punto de vista de emprendedor, también hay malas noticias, claro que sí. 8 de cada 10 negocios quiebran el primer año. En internet, 9 de cada 10 negocios quiebran el primer año. Entonces, también como emprendedor se vuelve difícil ganar 20 mil pesos al mes. Entonces, Rick, es difícil, no todos lo ganan, y aún así se excitan con esta cantidad. Está cañón, ¿eh? Pónganse, pónganse. A divagar, les dejo tres reflexiones. Número uno, ¿estudiar vale la pena? Desde mi punto de vista, no. Siempre me matan, pero cuando entienden esto, se van a dar cuenta que tengo la razón. La vida hay que ir a obstáculos, la vida es un péndulo. Hay mucha probabilidad de que hoy tengas un obstáculo y de que mañana también. Así es que, ánimo a resolver obstáculos. Y lo último, no eres feliz con 20 mil pesos al mes. Te mientes, te engañas. Te mientes, te engañas.